Por la tarde. Así es, y hace algunos días Raimundo también estuvo con nosotros vía telefónica y prometió que iba a estar con nosotros porque, bueno, dimos aquí los 10 mandamientos. Que ya hicieron además oficial. Así es, posteriormente nos hizo el favor de invitarnos a un evento muy bonito donde se premió a las personas, a las mujeres que pues fueron las que dieron esta idea, las que dieron estos mandamientos, Pati. Así es, imagínate que 25 mil mujeres, abrimos este espacio para que la mujer hablara, para que la mujer expresara todo aquello que le disgusta y de pronto 25 mil mujeres y 300 mil votos ya que tuvimos los 30 para llegar a 10 porque la verdad no hay presupuesto que alcance para darle difusión a esas 25 mil voces de mujeres, ¿no? Entonces decidimos llegar a 10, fíjate que tenemos un año de no anunciar características de producto, sino cuando vimos esta fuerza de las mujeres pidiendo un espacio para expresarse, decidimos durante todo el año, todas nuestras revistas, toda la publicidad se enfocó a que las mujeres hablaran estos mandamientos. Y todo un año nada más expresó lo que la mujer quería, lo que la mujer quería. Y llegamos, mira, hay reflexiones muy importantes. Estos 10 mandamientos son tan básicos, tan fundamentales, que nos dice que todavía hay que trabajar mucho por la mujer. Sí, creo que estos 10 mandamientos, para que lo entendamos todos, son de todas las propuestas que hicieron, corrígeme, Pati, 21 mil mujeres. Se seleccionaron primero 30, luego se hizo todavía, ¿qué quieres? Ahí la coladera. Y quedaron así, pero bien, bien condimentadas, bien retacadas. Los 10, que son los 10 mandamientos que han permeado, que fueron las 10 mejores ideas de todas las distintas mujeres. Aquí no se buscó condición, no se buscó belleza, no se buscó religión. Aquí fue mujeres al fin, todas, que expresaron su punto de vista, y de muchísimas, de miles y de miles, se quedaron solamente, se comprimió a lo máximo 10 mandamientos. Eso es lo que entiendo, ¿verdad? 10 mandamientos que además se expresaron de manera anónima, para que la mujer pudiera hablar libremente, y que fueron seleccionados por sociólogos, psicólogos, que hicieron esto. Hay cosas muy interesantes. Estos mandamientos están redactados en primera persona. No estamos esperando a que nos cambie una ley, no estamos esperando, todos son postulados. Un partido político, un personaje, nada. Aquí somos, más bien son ustedes quienes están expresándose, y quienes proponen y buscan el cambio. Todas son acciones directas allá, en este momento, en cuanto las conoces, empezarlas a practicar, y que todas podemos llevar a cabo, para realmente lograr un cambio. Y ahora, estos 10 mandamientos, los vamos a empezar a sacar ya en su etapa final, en todos los medios, como los 10 ya definitivos, y los 10 ganadores. Pero no solamente dio pie a eso. Fíjate que empezaron a escribir las mujeres sobre estos 10 mandamientos, y hubo 10 mujeres que hicieron un texto sobre los mandamientos, y ahora vamos a escribir un libro. Vamos a escribir un libro para dejar un testimonio, pero algo quizá también importante, se hizo una vinculación entre fundaciones, instituciones, y lo que es una mujer que necesita, y se logró esto que era muy difícil, que una marca diera ese apoyo, porque nosotros realmente podríamos tener estos postulados, pero no darle a la mujer ese destello de solución, esa ayuda, ¿no? Entonces, se nos unió, y mujeres, por ejemplo, MAM, y, ¿qué te puedo decir? Mujeres naucalpenses, por ejemplo, que trabajan tanto por la mujer, y juntas estas instituciones, ahora, nos dan sus datos para que nuestras tiendas se pongan así, a manera de una calcomanía de tarjeta de crédito, una calcomanía donde la mujer pueda acudir y encontrar un apoyo relacionado con cualquier problema de este tipo. Fíjate qué importante, Yeli. Sí, este libro que va a tener, por supuesto, van a hablar de los 10 mandamientos, pero ¿quiénes van a escribir en él? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este libro, Pati? Mira, en el camino vimos que tanta mujer escribía tan bien sobre sus vivencias, y tan motivadoras que convocamos a un concurso, y ahí sí, 10 mujeres, bueno, llegaron muchísimos escritos, de mujeres que no son escritoras, de mujeres que son profesores, bueno, una diversidad, y estos 10 temas van a estar impresos aquí, unido a todas las fundaciones, todos los datos, las personalidades, las fundaciones, para que se haga un documento y que esté en librerías, y que si alguna mujer también quiere hacerse de este ejemplar y tener un apoyo, también por ahí. Sí, también ahí yo creo que vas a poder recurrir, que tienes alguna necesidad, ¿a dónde poder asistir en un momento dado de necesidad, de auxilio? Apoyo a mujeres. Mira, y tenemos apoyo, violencia, el lenguaje con todo lo que es anorexia y bulimia, o sea, cinco, seis, y mujeres con apoyo legal a violencia. Finalmente, y mujeres, tiene el apoyo institucional que necesitábamos. Pati, ayer le tenemos que hacer un corte comercial, pero además, como siempre, Pati García de Quilforo, siempre tan espléndidos. ¿Tiene para ustedes? Así es, unos coordinados. Así es. Para las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, también para las personas que nos tienen internet, a través del Facebook, Traimundo, también nos podemos otorgar. ¿De qué forma? Todavía no estás diciendo, ya estás usando los teléfonos. No, 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 no marquen. A ver, este, vamos a poner una pregunta. ¿Por qué no damos, leemos rápido los diez mandamientos, si te parece bien, Pati, los diez así de corrido, y que nos digan algunos de los diez mandamientos para que se lleven esos coordinados, ¿te parece bien? Los leemos antes del corte comercial. Los leemos, si quieres, los leo. Mi libertad, este es el ganador, mi libertad no se termina cuando me uno a alguien. El número dos, como mamá, no educo ni machos ni sumistas. El número tres, nunca me quedaré callada si algo no me gusta. El cuatro, no aceptaré ningún tipo de violencia en mi contra. El cinco, nunca me traicionaré dejando de ser quien soy. El seis, nadie, ni siquiera mi pareja, tocará mi cuerpo si yo no quiero. El siete, trabajaré para no depender económicamente de alguien. El número ocho, las mujeres quedadas no existen. Yo decido si casarme o no. El nueve, no haré sola el trabajo del hogar, y eso no me hace ser mala mujer. Y el número diez, no aguantaré a ningún hombre, solo para que mis hijos tengan un padre. Faltó al último, amén. Ojalá que no solamente los conozcan, sino que los practiquen y los difundan. Y los pongamos en práctica. Vamos a la pausa comercial. Así es, y que nos comenten entonces alguno de los diez mandamientos para que se lleven los coordinados que Pati García Vicky Form tiene para auditorio. Así es. Vamos a hacer una pausa. Regresamos, esto es por la... Ya regresamos con usted. Mire, gracias a todas las mujeres, gracias a todas las damas que se han ocupado y preocupado por llamar. Lamentablemente ya se nos terminaron los coordinados. Sí, se van como pan caliente. Haga de cuenta que se van como el pan en un veinticuatro de diciembre. Haga de cuenta que se va como el cuchillo en la mantequilla, el cuchillo en el pastel cuando se está festejando el cumpleaños. Así se fueron. Gracias, Patricia. Siempre tú tan espléndida. Y Vicky Form siempre tan amable con esta empresa y con este espacio, Pati. Muchas gracias. Y sobre todo una reflexión para las mujeres. No debemos hacer lo que no queremos. Hay que pensar qué actividad durante el día. No nos gusta, la hacemos a fuerza y cambiarlo. Pati, la pregunta importante. Dices que este libro va a salir, que van a empezar en las tiendas de ustedes a dar esta información. ¿Para cuándo se podrá tener ya ahora sí toda esta gama de opciones que van a tener las mujeres? ¿A partir de cuándo? Mira, a partir del primero de abril tenemos ya la información en el call center y en todo lo que es... ¿Nos das tu call center, por favor? Sí, 0180090Vicky. ¿90? Sí, y quizá te voy a... ¿0180090Vicky? Vicky. 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 Vicky for... No, Vicky nada más. Y en... Vicky nada más. Y en 10mandamientos.com.mx ahí van a tener toda la información porque el espacio va a seguir abierto con los... Hay testimoniales muy interesantes de mujeres que han salido de situaciones muy difíciles y con trabajo, pero se puede salir. Hay testimoniales muy positivos que te invitan a iniciar el cambio en ti misma. Me habías comentado, habíamos platicado a Yelet, valdría la pena invitar de nueva cuenta a Pati García. No porque nos traiga coordinados, no porque... Pero valdría la pena, habíamos platicado a Yelet, que viniera a Pati y nos trajera quizá algunas de estas 10 mujeres o los autores del libro, las autoras del libro, para que podamos platicar también con ellas qué experiencia, qué reclamentación han tenido. Creo que sería interesante. ¿Qué las motivó a escribir eso? ¿Por qué fue que decidieron? Y cómo ha cambiado esto que están ahora ellos viendo que fue una idea que se les presentó en ese momento y lo enriquecedora, la forma en que ha, pues ahora sí como cascada, ha venido, pues mojando, vaya abarcando a mujeres en prácticamente todo el territorio nacional. Claro que sí, es un grupo muy grande de mujeres que se han unido, celebridades, y también podríamos invitar algunas fundaciones como mujeres, como para que ellos nos expliquen en qué momento adoptan esta propuesta. Claro que sí, podría ser una charla muy interesante. Por supuesto, y por supuesto también invitarlos para que adquieran los productos de Vicky from Rhyme 1 porque en lo personal Patty nos ha hecho el favor también de obsequiarnos y es ropa muy bonita, muy sexy y que te ayuda mucho al cuerpo de la mujer, ayuda a las cosas que quizás no tener. Oye, pero tú no eres una mujer y yo qué, yo no tengo que tener bueno, también, y el ánimo de los señores, el ánimo de los hijas también tiene ropa para caballeros. Y también tiene ropa para caballeros, por supuesto. Díjese, estoy reclamando, pero tienes toda la razón, la ropa de la empresa que tú representas, Patty, es hermosa, excelente para los caballeros porque es la que vemos en nuestras mujeres, ¿eh? La verdad es que nos motiva mucho y gracias porque nos das así como que se nos ponen los ojitos así como chispa por gracias a los productos, pero además todo el buen aspecto que cuidan en cuanto a salud, en cuanto a atención a la mujer, pero también hay ropa precisamente para caballeros. Así es, y no olvidemos que es una fuente de trabajo de muchas mujeres mexicanas. Así es, así es que arriba la mujer y muchas gracias por estar aquí, Patty. Hacemos un compromiso entonces, la próxima ocasión tú nos dices a quién traemos, por supuesto, que traigas tú invitadas para platicar con ellas sobre este enorme proyecto que están ya realizando. Claro que sí, encabezado por supuesto por Vicky Form. Gracias, Patty. Por la tarde.